Bienvenidos a un nuevo video con Vete Ofi Hoy vamos a ver Vete la serie episodio 2 Para no dejar su pensa Lo hago Vete y estudios Previamente vete la serie Whatsapp Vete que le pasa Pintale un cuchillo No, no, no No, no, no Drogame tierra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes la cara de loco? Hola público ¿Qué público? ¿Qué no está viendo? ¿Qué público? Callao niño Vamos Vete la serie Continuará Espero que les haya gustado el video Chao Quiero goto